Hola, buenos días. La lectura es un proceso cognitivo que se desarrolla a lo largo de la vida y un derecho que todos debemos de tener a nuestro alcance. Además, es un enlace para crear comunidades incluyentes. La lectura forma parte importante en la inclusión de las personas con discapacidad y corresponde a los maestros y a la familia acercarlos al maravilloso mundo de las letras. Al fin de fomentar esta acción, en casa debemos de tener libros a su alcance, leerles un cuento o historia antes de dormir, en la escuela contar con una biblioteca escolar, permitir el préstamo de libros a casa, acercar a los estudiantes con discapacidad a libros accesibles con imágenes y temas más sencillos, en sistema braille, incluso hacer uso de audio cuentos de libros clásicos. Es importante hacer de la lectura un momento alegre y divertido, ya que además de aprender, lograrán desarrollar su imaginación. Mientras más acercamiento tengan con la lectura, los estudiantes con discapacidad tendrán mejores oportunidades académicas, laborales y sociales. Les dejo esta frase de Helen Keller, la literatura es mi utopía, no hay barrera de sentidos que me quiten este placer. Los libros me hablan sin pedimentos de ninguna clase. Los invito a que me sigan en Facebook, en Andar y Rodar. Gracias.